A todos me da mucho gusto verlos, veo algunas caras conocidas y otras que no son conocidas, pero igual me da mucho gusto verlos y de antemano les agradezco que estén aquí, que se hayan tomado el tiempo para estar aprendiendo juntas. Mi nombre es Fabiola, yo soy promotora de salud y soy parte del equipo de Raíces de Bienestar y nuevamente gracias por el espacio de compartir con ustedes y les voy a presentar a mis compañeras que van a ser las presentadoras el día de hoy. Entonces yo le paso la palabra a Julia para que se presente. Gracias y bienvenidas. Gracias Fabiola, gracias a todos por estar aquí y por tenernos aquí también, me da mucho gusto verlos. Yo me llamo Julia, soy estudiante de psicología de posgrado, estoy en mi cuarto año y trabajo, entreno con Raíces de Bienestar con la doctora Zúñiga y Fabiola. Sí, me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Yo soy, originalmente soy de San Diego, en California y mis papás son mexicanos. Y ahora le paso la palabra a Vianney. Hola a todos, buenos días. Yo soy Vianney Jiménez, yo soy estudiante clínica de la Universidad de Portland State. Es mi tercer y último año y también estoy muy agradecida y emocionada de estar aquí con ustedes y de compartir esta información. Yo soy del sur de Oregon, estoy en Medford y este y también estoy entrenando con Raíces de Bienestar por Zoom. Gracias. Sí, para empezar vamos a hablar un poco de cómo las tormentas invernales afectan la salud mental, pues los cambios climáticos extremos afectan negativamente nuestra salud mental. Durante el frío extremo mucha gente permanece más tiempo adentro de sus hogares porque hace mucho frío, dejan de hacer sus actividades diarias que antes podían hacer como en el verano, en el otoño, como salir a caminar afuera o pasearse al aire libre, salir con sus familias, hacer carne asada afuera, en el patio, ir al parque, todas esas actividades afueras como en comunidad se limitan más y eso puede crear tristeza y aislamiento. Y aparte puede causar, cualquier clima extremo puede causar miedo y ansiedad. Una de las cosas que pasa cuando empezamos las tormentas invernales o el clima extremo es que entramos como en un modo de hibernación, es como estar adentro todo el tiempo, no hacer mucha actividad, querer dormir todo el tiempo, nos da como más hambre y puede causar como más depresión. También para las personas de color o originarias de zonas tropicales, también el invierno puede ser más estresante por la falta de luz y el clima frío, que no son algo que están acostumbrados a vivir o no crecieron en ese ambiente. Y también pues con la pandemia hay muchos cambios de estilo de vida y nos hizo que dejáramos de salir y también eso ha contribuido al aislamiento y a la soledad que hemos experimentado. Y otra cosa que me gustaría decir aquí es que si no cuidamos de nuestra salud mental, es posible que nos sintamos abrumados y no nos demos cuenta de otros riesgos que puedan causar las tormentas invernales, como la hipotermia y es que muchos síntomas de salud mental pueden parecer a la hipotermia o viceversa. Por ejemplo, sentirse confundido puede ser un síntoma de salud mental o puede ser de hipotermia también. Pero nuestro enfoque hoy es de la salud mental, pero sí es importante también saber los riesgos de la hipotermia y cómo sí, qué recomendaciones hay para prevenir eso. Y por eso les hicimos una información que Elizabeth les va a mandar. Vamos a platicar un poquito. ¿Cómo creen ustedes que el invierno o las tormentas invernales nos afectan como comunidad latina? Julio mencionó que se limitan las carnes asadas, ¿verdad? ¿Qué más se limita durante este tiempo? Salir a la calle, ir al parque, en fin, un montón de cosas. Sí, verdad, estar en comunidad y nosotros, pues como latinos hacemos mucho eso y creo que es parte de nuestra cultura, estar en comunión con nuestras familias y amigos y vecinos y eso. En el chat, Emilia nos compartió que no queremos salir de la casa, evitamos las citas médicas. Sí, sí, yo no sé ustedes, pero empieza esta etapa y yo no más quiero estar en casa, acobijada, con mi café, no quiero hacer nada. Sí, 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 es cierto. También con la pandemia existe un poco de miedo porque como ya viene el invierno todos vamos a estar cerrados y de visitar incluso a nuestros familiares y no saber si te puedes contagiar porque hasta ahorita nos podemos contagiar. Nos afecta también por la falta de sol y el que ustedes saben que el sol le da una vitamina 1, la vitamina D, como que es. Y eso sí nos hace falta porque nos pone con depresión o ansiedad. Perfecto, sí, muchísimas gracias, Cecilia. Sí, y, actually, esto es perfecto para continuar con nuestra siguiente slide, por favor. So, este, hablando un poco más de la salud mental, perdón, este, como sabemos, los días de invierno son más cortos, la luz solar es más limitada, nuestros cuerpos producen menos químicos que en el cerebro que necesitamos para sentirnos bien y para dormir. El químico cerebral, llamados neutro transmisores, asociado con la felicidad, este, como decía la señora Cecilia, este, disminuye, ¿verdad? Y mientras que el químico asociado con la depresión y la solencia aumenta. Y los riesgos de depresión o ansiedad y del trastorno afectivo estacional, o SAD, por sus siglas en inglés, aumentan también. Pero, ¿qué es el trastorno afectivo estacional? Bueno, es común sentirse triste o decaído durante el invierno, pero el trastorno afectivo estacional, o Seasonal Affective Disorder, SAD, en inglés, que también se llama tristeza invernal, es más que sentirse triste o decaído. A veces estos cambios en el estado de ánimo comienzan y terminan cuando cambian las estaciones y son muy depresivos. Las personas pueden comenzar a sentirse decaídas cuando los días se acortan en el otoño y el invierno, y comienzan a sentirse mejor en la primavera cuando hay más horas de sol. Esto puede ser un patrón de depresión que dura alrededor de cinco meses. ¿Y cuáles son los síntomas del trastorno afectivo estacional? Bueno, primero vamos a hablar un poco, o vamos a hablar de los síntomas de depresión primero, porque hay unos síntomas específicos para que sea trastorno afectivo estacional, que será en la siguiente página. Y para esto, para el trastorno afectivo estacional, el patrón invernal, los síntomas específicos adicionales pueden incluir dormir demasiado o la hiperstomia, comer en exceso, especialmente tener antojos de carbohidratos o comidas altas en azúcares y harinas, subir de peso, como habíamos mencionado, aislarse socialmente, sentirse como que quiere invernar, ¿verdad? Y también es justo decir que no todas las personas con este trastorno experimentan los síntomas mencionados. A veces solamente es uno, a veces es un mixto de síntomas, pero casi siempre cuando es este trastorno hay uno de estos síntomas. Hablar sobre cómo enfrentar o prevenir el SAD o el trastorno estacional afectivo y otros trastornos de la salud mental asociados con las tormentas. Una de las maneras es adoptar cambios de estilo de vida que le ayudan a prevenir estos síntomas de salud mental, como comer saludable, dormir suficiente, es muy importante porque si no dormimos todo se siente peor. Estar físicamente activos, mover nuestro cuerpo, aunque no tengamos ganas porque hace mucho frío, hacer mínimo, poquito movimiento para ayudar nuestro cuerpo a mantenerse activo, evitar el alcohol, las drogas y la cafeína en exceso. También tratar de seguir una rutina o estructura porque las rutinas nos ayudan a nuestro cerebro a manejar el estrés. Es estresante tener un día a día que cambia mucho el cerebro. Sí, son más decisiones, más cosas que pensar, ¿no? Entonces una rutina nos ayuda a no pensar en eso y poder enfocarnos en otras decisiones. Entonces ayuda mucho tener esa rutina y también dedicar unos minutos al día a un pasatiempo favorito para que tenga algo que le gusta, algo que le trae placer, que puede hacer en su día a día. Algo para, como se dice, como para ver, como look forward to, como... Algo que los motive, que los haga, es una actividad que nos están esperando para llegar. Sí, otra de las estrategias que ayudan es orar y conectarnos con la fuerza divina, con la naturaleza, con Dios. Es muy importante cuando, especialmente si estamos sintiéndonos aislados o que no podemos conectar con nuestra comunidad. Es importante sentir esa conexión. Y puede ser con orar y con conectarse con la naturaleza o con Dios. Y aparte, pasar tiempo al aire libre, especialmente en las mañanas, porque, aunque no haya mucho sol, porque la luz natural ayuda a aumentar los químicos que nos habló Vianney, que nos ayudan con el estado de ánimo. Es también lo que dijo Cecilia, nuestra vitamina D, pero también ayuda con nuestra salud mental. Otras estrategias es practicar ejercicios de relajación, como la respiración que hicimos ahorita con Vianney, o la meditación también son muy buenas. Ayudan a aclarar la mente, a relajar el cuerpo. Y cuando, pues, nos estamos sintiéndonos muy bien, es muy gran ayuda dar ese como descanso a nuestra mente. Salir a caminar, mantenernos activos, aunque no haya muchas ganas. Socializar o pasar tiempo con personas que nos hagan sentir bien, o personas de confianza. Y sé que hay un poco de preocupaciones con la pandemia aún presentes, pero hacerlo mínimo por teléfono o por videollamada para continuar esas conexiones, aunque no sea tan fácil en persona ahorita. Y hablar con un proveedor de la salud, un médico, un psicólogo. El SAD es una enfermedad y debe ser tratada. Puede ser que su proveedor médico le ayude con suplementos o otros tratamientos sin químicos, como hay unas luces específicas que son como, como si se, se supone que son, nos dan los mismos beneficios que el sol. Si son como una, no suplemento, pero es una luz poderosa con los mismos beneficios que el sol. Y eso puede ser una de las maneras que podemos enfrentar el SAD. Si usted está pasando por algunas de las dificultades que mencionamos, el primer paso es que tome esa decisión de pedir ayuda, ¿no? Sabemos que puede ser estar sintiéndose demasiado cansado, irritado para buscar ayuda. Sí, es difícil buscar ayuda cuando se está sintiendo así, pero es importante que no se dé por vencido y trate de sacar esas fuerzas y haga la primera llamada telefónica para buscar esa ayuda. Y tenemos algunos recursos para ustedes también. Pero sí, más vale prevenir que lamentar. Todos tenemos riesgos de ser afectados emocionalmente con el invierno y las tormentas invernales y por eso es importante estar preparados. Vamos a continuar. Algunos consejos para cómo prepararse emocionalmente. Tenga conciencia. Es importante tener en cuenta que el clima puede afectarle a usted, a su familia y estar preparado para esos cambios. Valide sus emociones. Es natural sentirse triste o abrumado durante estos cambios extremos. Y dedique su energía y tiempo para sentir esas emociones, expresar sus emociones. Si le gusta escribir, escribir de cómo se siente o si tiene alguien con quien puede hablar, puede contarles a ellos también cómo se está sintiendo para sentir esas emociones. Es natural sentirse así. Si monitoree su salud emocional, esté atento a los cambios en su estado de ánimo. Los cambios pueden ser repentinos, pueden ser abrumantes y afectan su día a día. Busque ayuda profesional o hable con una persona de confianza que le pueda ayudar si está sintiendo estos síntomas. También sería importante mantener conexiones sociales, mantenerse conectado con su familia, sus amigos y para que le ayuden a mantener una rutina y también para que le ayuden a no sentirse sola, solo. Y mantener una dieta saludable, como había dicho en el anterior. Evitar comidas grasosas o altas en azúcar o procesadas pueden afectar. Estas afectan el estado de ánimo y los químicos de nuestro cerebro que contribuyen a la depresión y la ansiedad. Es bueno tener, en estos tiempos especialmente, tener hábitos que nos ayudan a mantener esa dieta saludable. Como no comprar esas comidas grasosas o altas en azúcar para no tenerlas en la casa. Porque cuando le da hambre es más fácil ir por esas ahorita porque hace frío y se está sintiendo tal vez más afectado con los cambios o menos activo y como que se antojan más esas comidas. Hacer actividad física que también ya mencionamos. Salir a caminar en la mañana cuando está la luz del día para que le ayude con esos cambios. Y también el ejercicio es muy bueno para ayudar a combatir la depresión y mejorar el estado de ánimo y la salud física en general. Y pasar tiempo en el aire libre, aunque no haya sol. Ya como dije en el pasado slide, que buscar esas oportunidades para salir y estar en la luz del día, aunque no haya mucho sol. Porque aún la luz del día nos ayuda con nuestra salud mental. Y otra manera de hacer esto es abrir sus ventanas, abrir sus cortinas para que entre el sol a su casa, a su oficina, donde esté. Y le den esos beneficios de salud mental y también hay algunas lámparas específicas para combatir el SAR y la depresión estacional. Por favor, si sus síntomas se vuelven más severos y falta el trabajo en la escuela, tiene cambios de peso o apetito y no puede disfrutar de las actividades, puede ser que tenga que buscar ayuda profesional. Por favor, hable con un proveedor médico sobre remedios o suplementos naturales que puede utilizar. Llame al 988, que es para pedir apoyo emocional en español y es confidencial y profesional. Y también, muy importante, consulte con un médico o vaya al departamento de emergencias más cercano o llame al 911 si usted nota dolores musculares fuertes o cualquier otro síntoma debilitante, pues esto puede ser señal de alguna otra condición médica, como habíamos hablado de la hipotermia. Y hay esperanza, concéntrese en las cosas sobre las que tiene control. Eso creo que es lo más importante, de recordar que a veces queremos controlar todo el mundo y más allá y a veces, pues la verdad, en realidad no podemos, ¿verdad? Este, pero sí podemos tratar de controlar nuestros propios sentimientos o síntomas o como sea verdad, pero si ya sienten que no, por favor, hablen con alguien profesional. Este, cuídese y recuerde que el clima eventualmente cambiará, pero si nota que sus experiencias son más abrumadoras, busque ayuda profesional. Sí, antes de continuar, yo quisiera preguntarle si alguna de ustedes tiene alguna pregunta para Vianey o para Julia. Vi que en el chat alguien preguntaba qué era la enfermedad del SAT. No sé si quieres hablarles o clarificar eso un poquito, Julia. Sí, sad creo que, o si bien lo había contestado en el chat, pero sí sad es nomás, es el trastorno afectivo estacional es, en inglés es seasonal affective depression, por eso le dijimos sad, pero es ese trastorno afectivo estacional que básicamente es depresión que se presenta en un patrón de las estaciones del año, entonces solo en el invierno se siente como deprimida o deprimido y es por los cambios en el clima y lo que estamos hablando de que es más difícil ser activo es más difícil estar con su comunidad, su apoyo social, es más difícil tener esa luz del sol que nos ayuda con nuestra salud mental, todas estas cosas es más difícil comer saludable porque se nos antoja más comer la comida grasosa y alta en azúcar en estos tiempos así que todo eso se acumula y nos afecta nuestra salud emocional y a veces llega a ser depresión y a veces esa depresión regresa cada año en el invierno ¿Mari? ¿Tienes alguna pregunta? Sí, yo quería comentarles que general nos afecta esta época del cambio de clima ¿no? del invierno y pienso que sumado a eso también es pues la mayoría de nosotros venimos de países donde las costumbres son un poco diferentes a las de aquí y en esta época del año es donde estamos más en familia, celebrando las fiestas, entonces es una mezcla de cosas que se juntan y nos hacen sentir un poco tristes en el especialmente en esta época del año pero afortunadamente tenemos herramientas que podemos usar para manejar un poco el estrés o la ansiedad que nos causan el cambio climático nosotros en este momento estamos ofreciendo terapias raíces de bienestar esto es ofreciendo a terapias completamente gratuitas se ofrecen de una a cinco sesiones y precisamente ustedes pueden usar este este servicio que es gratis para hablar de si es que les afecta a ustedes el cambio de clima pueden usarlas para hablar de eso pueden usarlas para por si tienen depresión ansiedad o cualquier otro problema yo les aconsejo les animo que aprovechen este servicio es son en español completamente gratis lo único que tienen que hacer es tomar su teléfono marcar el número y hacer una cita y es todo las terapias son vía telefónica o por videollamada realmente no hay ningún requisito importante el único el único el único el más importante diría yo es que tienen que vivir en oregón ser residentes de oregón pero de ahí afuera les garantizo que todos califican para recibir este servicio y nos puede dar la información a dónde a dónde se puede llamar para estas clases para esta terapia porque a mí sí me interesa claro que sí me parece que el isabel les va a enviar por correo electrónico esta información que está ahorita en la pantalla ok perfecto gracias y bueno si eso les ayuda un poco la persona que está encargada de de ese de esa línea telefónica soy yo así es que si llaman soy yo la que les va a contestar ok gracias y si no les contesto pueden dejarme mensaje ya sea por correo de voz pueden dejarme mensaje de texto e inclusive ya en este momento tenemos la aplic el servicio de whatsapp entonces también por medio de un mensaje en whatsapp pueden pueden dejarme pueden dejarme alguna pregunta y en cuanto yo me sea posible les regreso les regreso me comunicaré con ustedes regresaré la llamada ok gracias yo tengo una pregunta en caso de que este se requiera la atención por parte de ustedes para menores de edad los están aceptando buena pregunta desafortunadamente en este momento no estamos este atendiendo a personas menores de edad tienen que ser mayores de 18 años para que puedan calificar para recibir el tipo de terapia gracias gracias a usted esta segunda sección nos vamos a enfocar en la preparación para desastres vamos a hablar si de sobre cinco pasos que se deben de tomar antes que empiece un antes de una emergencia a una emergencia para proteger a sus familias a ustedes y para asegurarse que todos mantengamos la calma durante un desastre natural o una emergencia o una evacuación el primer paso es registrarse para alertas locales el segundo paso es hacer un plan para proteger a su familia y el tercer paso es tener todos los artículos a la mano porque se necesitan para estar a salvo el cuarto paso es mantenerse si es que en dado caso no puedan salir de casa mantenerse en casa a salvo y cinco lo más importante ayudar a sus conocidos a sus vecinos a prepararse el primer paso es para registrar como mencioné es registrarse para alertas para recibir alertas y tengo una pequeña pregunta para todos si la puedo poner y les va a aparecer en la pantalla la pregunta es estoy registrado para alertas de emergencia y me pueden dar un sí o un no vamos a ver ya casi todos contestan ok voy a dar unos unos próximos minutos para que todos nos contesten las preguntas que les debe aparecer en la pantalla no voy a terminar en la encuesta si todos pueden ver tenemos un 44% de las personas aquí en este taller ya están registradas pero casi la mayoría no está registrada entonces vamos a ver la página de public alerts este es un sistema del estado de Oregon en donde ustedes se pueden registrar para recibir alertas de emergencia o cualquier información que esté pasando a su alrededor de ustedes cada condado tiene su propio sistema pero este sistema es como la casita de todos estos estos registros del condado si usted va a esta página que se llama public alerts.org y la página usualmente va a aparecer en inglés pero la pueden traducir a español usando el menú de lenguajes aquí en esta parte de la pantalla ustedes escogen en español les dice inscribirse les explica qué es el qué son las alertas públicas y cómo registrarse usted va a necesitar su dirección para saber qué condado usted corresponde o puede hacerle clic en el mapa yo por ejemplo estoy en el condado de Monoma entonces a mí me tocaría registrarme para este para el condado de Monoma entonces le va a aparecer el condado lo lleva aquí ya yo me registré hice una cuenta anteriormente pero igual lo pueden traducir esto a español nos aparece la opción aquí y todo eso se traduce en español le hacen regístrese aquí pone su información como ve nombre de usuarios apellido contraseña y con su correo electrónico se pueden hacer la cuenta y así ustedes pueden tener información si hay alguna evacuación o si hay alguna emergencia o algún desastre natural en su área alguien que tiene alguien ya ha visto este sistema anteriormente no pero si nos gustaría que bueno habemos unas que nos cuesta meternos porque la tecnología nos atropella pero sería bueno que alguna de ustedes pues nos ayuda para para entrar gracias ya ok perdí mi pantalla ok ok ahm so este es un sistema el ready.gov me gusta mucho este sistema porque no es un no es un sistema de donde se van y se registran sino es en donde tiene recursos en los que ustedes se pueden usar por ejemplo tiene cada ahm cada desastre natural que nosotros podamos ver aquí en los estados unidos les dice que esperar por ejemplo vamos a ver el ahm el invierno y frío extremo les da consejos como mantenerse seguros en su casa cuáles son como protegerse durante la las tormentas invernales ahm los diferentes tipos de de advertencias que tienen y la otra cosa también es que les dice el tipo de riesgo de salud que uno pueda experienciar durante estas tormentas por ejemplo am julia habló sobre la congelación con la con la dinámica que hicimos al principio la hipotermia disculpen mis perritos están tratando de comunicarse con ustedes también ahm y la otra cosa que es muy buena aquí es que tiene como hacer un plan familiar lo que vamos a hablar en lo siguiente ah preparar su kit de emergencia también ahm aquí entonces le tiene una lista más completa de todo lo que tiene que llevar la mochila nosotros si proveímos una mochila ahm pero no contiene todos los artículos o los alimentos que se necesita entonces aquí puede encontrar una lista más completa de todo lo que se necesita para una mochila de emergencia ahm eso es otro otro sitio web que les recomiendo que lo tengan ahm disponible o que se familiaricen con él ahm ya que también está en español ahm ahora todos ustedes debieron haber recibido un papel como este ahm así como el que tengo en la pantalla que está en blanco ahm con espacios para que ustedes puedan escribir un papel como este ahm así como el que tengo en la pantalla que está en blanco ahm con espacios para que ustedes puedan escribir un papel como este para que ustedes puedan escribir los nombres de sus familias ahm las direcciones de sus ahm a las direcciones de su hogar a sus mascotas no se olviden de sus mascotas para incluirlos en el plan familiar este plan familiar es muy importante porque porque en caso que ocurra una evacuación ahm y ustedes tengan que evacuar o ya ven que las tormentas de invierno nos agarran en cualquier lugar no pueden ser podemos llegar a casa tiempo los niños se quedan en las escuelas a veces ahm si uno va a recoger los niños a la escuela entonces es muy importante que ellos tengan esta copia con ellos por si en dado caso se llegarán a separar y no saben ahm y los niños se llegan encontrados por los ahm los que responden a los que responden a las emergencias así ellos tienen información de sus niños para saber a quien a cual familia ellos corresponden a este plan también es ahm muy importante porque aquí les permite eh escoger un lugar en donde ustedes se van a encontrar si por ejemplo se llegan a separar si el ir a su casa no es una opción o no es seguro ustedes pueden escoger un lugar en donde ustedes pueden escoger un lugar que es seguro que todos los miembros de su familia conocen para que ustedes encuentren todos en ese mismo lugar llegar ahm en casos de tormentas invernales a veces tenemos los apagones ahm o en casos de incendios forestales en donde las casas se pueden ahm estar en peligro de ser quemadas por el fuego ustedes pueden poner la el nombre de todas las utilidades de servicios que tienen en su casa para si en caso va en un caso que ustedes tengan que comunicarse con ellos ya ustedes saben en donde está ese número no es cosa de estar buscando y en medio del pánico para hablar si ahm si es seguro regresar a su casa también ahm y otra cosa también que les recomiendo poner aquí ahm es por ejemplo muchas veces las escuelas están cerradas pero los padres aún tienen que ir a trabajar entonces ahm escoger a esa persona o tener al babysitter la información de la babysitter o si la babysitter no está disponible quien es otra persona que se puede quedar a cargo de los niños ahm con su contacto de emergencia en esta página ahm con su contacto de emergencia en esta página ahm ese es ese es el propósito de la página que ahm que les imprimí y les incluía en la mochila ahm algunos de ustedes ahm o no esto es una pregunta para todos ahm ok so les voy a hacer otra pregunta les va a aparecer en la pantalla antes de que comience a preguntarles más ahm si por favor pueden contestar esa pregunta ok so mi pregunta para ustedes es ya tienen un plan de emergencia listo para sus familias y todos tienen una copia todos sus miembros de su familia tienen una copia de esa de ese plan de emergencia ok ahm yo tengo un plan de emergencia pero no lo tengo escrito ah lo hemos hablado con mi familia nada más ok ok oh eso me me gusta mucho eso ahm pero si es como si le funciona si ese plan lo recuerdan todos en su familia si lo me alegro mucho porque tienen una buena memoria porque yo no tengo una memoria si no lo tengo escrito se me olvida ahm si nosotros siempre hablamos de una emergencia y tenemos el lugar donde nos vamos a reunir y donde quien va a recoger los niños y todo eso todo lo hemos platicado oh me alegra mucho saber de eso me me alegra muchísimo y si como vieron aquí casi la mitad ya cuarenta y cuatro por ciento de los participantes el día de hoy si tienen un plan familiar y cincuenta y seis por ciento no tienen un plan familiar entonces espero este plan familiar que les imprimí y les construimos ahm les sea útil ahm alguien más quisiera compartir algo acerca de su plan familiar de los que ya contestaron que ya tienen uno no yo eh solamente lo yo lo tengo como la compañera que estaba ehm diciendo yo lo tengo de esa manera donde mis hijos eh tienen la información donde en dado caso eh ellos saben con quién con quién recurrir ok no muy bien que muchas veces cuando tenemos este tipo de emergencia si es ah si es grande ahm las líneas de teléfonos del 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 país van a estar saturadas entonces se recomienda detener una persona al exterior del estado al exterior de la ahm del país que pueda hacer ese ese trío de comunicación entre ustedes y sus demás familiares para asegurarse que todos están en comunicación y saben que están en comunicación y saben que están en comunicación también en dónde están y con quién están o qué es lo que necesitan eso es otra pieza de información de a incluir a su plan de emergencia alguien que tenga alguna pregunta sobre esto ya ahm y ver nos comenta que en su caso no pues su familia viven lejos solo tiene un hijo en el militar casi nunca está con ella ahm en ese caso recomendaría ahm conocer a los como vamos a hablar más adelante es conocer a esos que están alrededor de ustedes quiénes son sus vecinos qué tipos de recursos sus vecinos les puede ofrecer y al cambio qué tipo de recursos ustedes le pueden o experiencias o ahm conocimientos pueden ofrecer a sus vecinos entonces es muy importante de tener si una red de familia pero también una red social con la que ustedes pueden ahm tener de apoyo ahora vamos a hablar sobre los artículos que tenemos en la mochila ahm todos tienen su mochila todos les incluimos lo mismo ahm en cada una de las mochilas tienen un ahm tienen un botiquín de primeros auxilios ahm tienen lámparas tienen agua ahm el agua eh tiene una ah no sé cómo se dice shelf life ahm tiene una vida de 20 años si no es abierta si es abierta ya es menos ahm y sería que ustedes lo pueden rellenar la botella con agua pero si la botella no es abierta tiene una ahm ahm tiene una vida de garantizada por 20 años tienen unas mechas para prender fuegos ahm y tienen unas pinzas multiusos también tienen guantes tienen lámparas ahm y ah tienen mascarillas y tienen los ahm sobrecitos que les ayudan a calentarse las manos ahm lo que no está incluido en la mochila que recomendamos que ustedes incluyan es específicamente para las tormentas invernales es a ropa para el invierno como mencionó pilar el en la semana pasada cuando tuvimos la tormenta hace creo que en el dos mil dieciséis en el dos mil dieciséis cuando tuvimos la tormenta invernal ella se quedó atascada en la calle y tuvo que caminar a su casa entonces ahm por esta manera ella tiene artículos de ahm de para vestirse que la pueden ayudar cuanto suceden casos como estos entonces recomendamos incluir ropa que los va a mantener caliente en caso que ustedes lleguen a experienciar alguna ahm alguna experiencia así como ella raspador de raspador de raspador de hielo para sus coches ahm para los vidrios ahm en caso que tengan hielo ya no sé si algunos de ustedes se han dado cuenta que esa semana hemos tenido ya amanecido con hielo en los carros ahm en el piso ahm entonces recomendamos que añidan ese raspador en la en su parte de su mochila de emergencia o si no como parte de de los artículos que tienen en sus carros una pala de una pala de para poder escarbar la nieve por si llegaran a quedar atascados ahm y para los que viajan cadenas para sus para sus llantas ah para que sean un poquito más seguros así es que no necesariamente necesitas usar pila no 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 y la otra cosa también que tienen en sus kits son ahm cobijas de emergencia ahm las van a ver algunas son anaranjadas otras son color gris y sirven igual como una ahm y no 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 y no 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 ponemos un termómetro en el en el en el kit son serios los que tienen la linterna y luego tener energía para cargar los ja ya ya así es así es es que vamos a poner casi que la eh así que la que den us's a guardar recuerden que tiene la manilla a la cual tienen que girar y también hay un poncho si no me equivoco hay un poncho también las mochilas tienen un poncho por si llega a llover lo tienen ahí adentro la lámpara de cabeza los dos litros de agua la cobija de emergencia poncho para dos personas bolsa para calentar el cuerpo que son las bolsitas esas pequeñas que les mostré que se frotan y una vez al frotarlas es cuanto produce el calor los guantes la caja de cerillos la herramienta multiuso y el radio que es la lámpara y es cargador portátil pero ya si ustedes quieren añadir más cosas como les mencioné la página de ready.gov les tiene una lista completa de todo lo que se tiene que tener o pueden añadir adicionalmente a esas mochilas nosotros no incluimos comidas porque no conocemos las dietas que cada uno de ustedes tienen entonces nosotros nada más incluimos lo que es más universal para todos los participantes y ya el resto recomendamos que ustedes lo añidan y que lo adapten a sus familias a las necesidades a las necesidades de sus familias si el doctor Alejandro lo que se lo que se lo que se hace es tener la mochila de emergencia con todos estos implementos y además tener lo que se llama la caja de emergencia y la caja de emergencia es donde van a poner enlatados porque tiene que ser ese tipo de comida para tener la lista y que no se venza sino mucho tiempo después entonces se recomienda tener esa caja de emergencia con los productos que se van a llevar en el caso de que haya que evacuar de manera rápida entonces lo que se estila es llenarlo con productos de ese tipo que sean y poner por supuesto un destapador de lata es importante dentro de esa caja y por otro lado el hacer el kit de emergencia para el carro que tú pusiste ahí que es aparte tenerlo dentro del carro esa es aparte ya y como mencioné la página de alertas que les mostré también tiene la lista para hacer un kit para sus carros que sí incluye las llantas los cables para pasar energía de un carro a otro por si se les llega a morir las palas el raspador pero tiene más sugerencias como igual tener artículos de ropa que les ayude a abrigarse por si necesitan salir de los carros o necesitan caminar a sus casas cobijas qué tipo de comida medicamentos muy importante no se les olvide añadir sus medicamentos en esta en este en este kit de emergencia perdón y hay un y hay una un estuche especial para meter los documentos que los mantiene protegidos del agua también en el sí sí igual como gracias doctora Alejandro la bolsita para que resiste para no que no se mojen sus artículos es muy buena para que ustedes pongan seguros médicos aseguranzas actas de nacimiento dinero o sea todos los documentos importantes para ustedes y para su familia para que los proteja de no mojarse es para ese para eso sirve esa bolsita que ven aquí también en la foto entonces ese es su su kit de emergencia que todos tienen vamos ok lo siguiente en caso de una emergencia en donde ustedes no puedan salir o sea tengan que quedar en casa porque las condiciones no le permiten salir asegúrense que antes que empiece la temporada de frío seguen todas las ventanas para evitar que el frío entre a su casa asegúrense de tener suministros de comida bebida y medicinas que ustedes necesiten en su casa para no tener que salir tenga a mano todos los teléfonos de sus proveedores de servicio público como la energía el agua la luz y etcétera para que se contacten con ellos durante una tormenta asegúrense de que los monitores de monóxido de carbono como platicó Pilar la semana pasada estén funcionando para evitar intoxicación y no traer las estufas de camping adentro o quemar cosas adentro de los apartamentos ya que pueden causar un envenenamiento por monóxido de carbono pero también pueden causar un incendio en sus casas manténgase caliente no salga si no tiene equipo de abrigo si hay un apagón llame inmediatamente y asegúrese de notar cualquier señal de hipotermia o congelación en su familia nuevamente recordemos la actividad que hicimos con Julia al principio y también les voy a estar incluyendo los folletos que les dicen más o menos cuáles son los signos de hipotermia o congelación para que ustedes tengan eso en mente cuando están si llegamos a tener un caso donde no pueden salir de sus casas ok y el último paso ayude a sus conocidos y vecinos a prepararse reflexiones sobre quién será el primero en llegar a su hogar o vecindario en caso de una emergencia quien está en casa durante el día cuál de sus vecinos está en casa durante el día o la noche quien le pueda asistir quien podrá necesitar de ayuda en su vecindario durante una emergencia o evacuación y nuevamente construyamos comunidades fuertes cuáles son los recursos o habilidades que pueden ofrecer a otros quién de sus vecinos puede ofrecer sus recursos conozca más quién vive a su alrededor y alrededor de sus familias para hacer diálogos de cómo construir planes de emergencia y comunidades seguras sobre estar conectados y en comunicación con ellos que están alrededor de nosotros es una clave para poder estar bien durante estas tormentas o desastres naturales y casos de emergencia últimamente recordar los recursos que mencionamos en la semana pasada y esta semana public alerts recuerden es para registrarse para recibir emergencias PGE es para que ustedes puedan si PGE es su proveedor de energía ellos tienen el mapa de apagones y les dice cuántas personas en dónde están los apagones cuántos clientes están cuántos clientes están afectados en cuánto tiempo ellos van a resolucionar los apagones y también ellos tienen más información de cómo prepararse en caso de una emergencia y cómo tratar a un apagón como mencioné al principio tiene recursos para aprender más sobre cada evento natural que podamos vivir cómo prepararse para ellos cuáles son los recursos y los impactos de estos desastres igual nuevamente 211 como vimos la semana pasada con Pilar es un recurso donde se pueden llamar por si tienen alguna necesidad de vivienda ellos les pueden guiar más o menos a dónde ir a 911 en caso de una emergencia recuerde si alguien está experienciando hipotermia un ataque de corazón o alguna otra salud de emergencia de salud ustedes pueden llamar al 911 si los si tienen no les van a cobrar ese gratis lo único que les cobrarían es si los llegaran a transportar de su casa al hospital pero nuevamente hablando pidiendo ayuda ustedes pueden hacer un un plan si es que les llegaran a cobrar eso de cómo pagar esa deuda pero no se olviden que el 911 está ahí para ayudarnos y familias con acción tenemos las grabaciones de los talleres anteriores por si quieren echarle un vistazo y ver también la información que compartimos en esos talleres es otro recurso para ustedes disponible en español nuevamente todos los talleres los hemos hecho en español y han sido virtuales y nuevamente transportación recursos en casos que necesiten eso están aquí también se los voy a incluir en sus esta vía positiva específicamente se la voy a incluir en sus estipendos para los que estuvieron aquí las dos sesiones y también en el correo después del taller y recuerden la vitamina 3 para empezar a no sentir tan fuerte el invierno en nuestra salud mental como mencionó Pilar número de teléfono por si necesitan algún tipo de ayuda y quieren hablar con alguien y y y y y y y Gracias por ver el video.